El carnaval de Río de Janeiro ha vuelto. El festival arrancó la semana pasada con los primeros desfiles de las famosas escuelas de samba desde que la COVID-19 golpeara a Brasil hace dos años. Pero el ambiente en las calles de Brasil es menos festivo que de costumbre. La inflación causa estragos en la economía del país, los precios de los alimentos suben y la vida es cada vez más cara para los brasileños de a pie que aún se recuperan de la pandemia. Los pobres solo pueden comer pescado, salchichas y pollo, pueden olvidarse de la carne roja. También han subido los combustibles. El FMI cree que América Latina crecerá un 2,5% este año, pero la guerra en Ucrania aumenta la incertidumbre sobre sus perspectivas. Una escalada podría provocar graves problemas financieros a nivel mundial. El acreedor multilateral espera que la economía de Brasil crezca un 0,8%, la de México un 2%, la de Colombia un 5,8% y la de Chile un 1,5%. El FMI prevé un crecimiento del PIB del 3% para Perú y del 4% para Argentina, lo que supone un descenso respecto a las fuertes tasas de crecimiento del año anterior. América Latina tiene menos vínculos económicos con Rusia y Europa del Este, pero países como México sienten los efectos con sus principales socios comerciales como Estados Unidos y China. El FMI dijo que el aumento de los precios de los alimentos y la energía obligan a los países a tomar medidas para suavizar el golpe a los más vulnerables y contener el riesgo de disturbios sociales. El zambódromo está de vuelta, pero podría pasar mucho tiempo hasta que las economías del continente vuelvan a sentir espíritu de fiesta.